Listo. Qué gusto ser parte de un gran movimiento de transformación. Hoy me encuentro aquí en la sección 3 del Sindicato Minero del Estado de Hidalgo, en donde estuvimos hablando con sus líderes representantes y hay un fuerte compromiso porque vamos a rescatar los espacios públicos desde también nuestros aliados, los mineros, con los trabajadores de esta minería. Y quiero comentarles algo importante. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Mineral de la Reforma, surgió justamente la palabra mineral, es en honor a la minería de nuestro querido municipio. Se encuentran enormes minas que están abandonadas y tiene que ver mucho con el fomento de la cultura, el turismo y con detonar este polo de desarrollo que para nosotros, desde el Distrito 17, va a ser el polo de desarrollo más importante de la zona metropolitana. Y hoy queremos establecer, por eso hace un momento tuvimos una reunión con el Sindicato de Mineros de la sección 3 del Estado de Hidalgo, porque vamos a establecer esos convenios de colaboración, vamos a rescatar esos espacios públicos, como por ejemplo la 11 de julio y otros espacios que tienen en nuestro municipio, en nuestro distrito. Hilda Miranda va en serio y va a hacer historia junto con todos los sectores de la sociedad. Excelente tarde.